El juego de los diablitos es una tradición indígena de origen ancestral que se realiza en las comunidades de Boruca y Rey Curré, ambos territorios ubicados aquí en la zona sur de Costa Rica. Esta tradición que rememora la lucha que tuvieron sus antepasados en la época de conquista es un legado que posee una serie de manifestaciones culturales los cuales representan la identidad colectiva indígena boruca. Sus preparativos implican una serie de logística que pocos pueblos podrían hacerlo, debido a la unidad comunitaria, pasión y simbolismo con que asumen dicho compromiso. El juego tiene una serie de fases, cada cual con profundas connotaciones difícil de interpretar a primera vista. Aglomera a otras expresiones que en ningún momento podrías ver tan manifiesto, como sucede durante los tres días que dura este juego. Múltiples personajes, pícaros y pintorescos hacen de esta antigua tradición una extraordinaria lectura que podrás disfrutar en las páginas del nuevo libro llamado Juego de los Diablitos en Curré, escrito por el antropólogo José Luis Amador en homenaje a las comunidades de Boruca y Reycurré. El libro contiene una descripción fresca y agradable, así como un análisis interpretativo del juego. Fue publicado por Editorial UNED y está bellamente ilustrado con imágenes producto del trabajo de excelentes fotógrafos que visitan año a año esta fiesta, el cual fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica.